Por la mañana bien tempranito el patopito suele a cazar Con su escopeta de largo pico sigue las huellas a guiar ya La cochinilla despavorida corre a esconderse en el hogazón La lagartija con mucho miedo y se arrastró yo en su mamá Y el patopito tan viejo y miope no logra nada desayunar Y si no fuera porque la niña siempre comparte con él su pan El patopito tan solo y triste tal vez de hambre se morirá Por la mañana bien tempranito el patopito sale a cazar Con su escopeta de largo pico sigue las huellas a guiar ya La cochinilla despavorida corre a esconderse en el hogazón La lagartija con mucho miedo busca refugio en su mamá Y el patopito tan desvalido no logra nada desayunar Y si no fuera porque la niña siempre comparte con él su pan El patopito tan solo y triste tal vez de hambre se morirá 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 Tal vez de hambre se morirá